¿Quién controla el acceso a la universidad en América Latina? Experto del Banco Mundial tiene la respuesta. En México, presenta el Gobierno de la República una novedosa plataforma educativa. Mapas mentales, una ventana tecnológica para la enseñanza y aprendizaje en Bolivia. Y no se pierdan la entrevista que les tenemos preparada con un tema que esperamos sea de su absoluto interés. Bienvenidos de nueva cuenta a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ILSE. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros los próximos 15 minutos para informarles de lo que sucede en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología de Iberoamérica. ¡Comenzamos! Entre más jóvenes en edad universitaria hay, menor es el cupo disponible en las universidades. La siguiente nota muestra este problema en Latinoamérica. La educación superior es cada vez más buscada por los jóvenes latinoamericanos y recompensada por empleadores, aunque una pregunta clave recorre varios países. ¿Quién decide y cómo se debe entrar a la universidad? Francisco Marmolejo, coordinador de Educación Superior del Banco Mundial, explica que en Latinoamérica predominan tres modelos que definen el acceso a la universidad. Uno es el modelo de una alta regulación por parte del gobierno, seguido en países como Cuba o Venezuela, donde se privilegian criterios como las condiciones socioeconómicas de los jóvenes y su cercanía con el plantel por encima del promedio final de calificaciones de bachillerato. Otro modelo es el de una alta regulación del mercado, como el que se sigue en Chile, en donde existe una prueba de selección universitaria, PSU, la cual supone cierta ventaja para los estudiantes egresados de colegios particulares sobre los de escuelas públicas. El tercer modelo es el híbrido, en el que la influencia gubernamental en el proceso es limitada, como en México, donde el gobierno controla indirectamente los cupos en función del presupuesto asignado a las universidades públicas. Según señala Francisco Marmolejo, los especialistas coinciden en criticar los tres modelos, ya que no logran una equidad socioeconómica y todo indica que el debate seguirá cobrando fuerza en la región, donde más de un cuarto de la población tiene menos de 15 años de edad, según cálculos de la ONU. Una nueva plataforma educativa fue presentada recientemente por el gobierno mexicano y se espera que beneficie a un millón de usuarios. Esta es la información. En el marco de la más reciente edición del Encuentro Internacional Virtual Educa, celebrado en México, el gobierno de la República presentó el programa piloto México X, plataforma educativa que acercará a los ciudadanos, de manera gratuita, a cursos masivos abiertos en línea, impartidos por las más prestigiadas instituciones educativas del país. La plataforma, que forma parte de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y que será administrada por la Dirección General de Televisión Educativa, ya inició el periodo de inscripciones para 10 cursos, pero se sumarán otros 8 en este año. Los cursos serán impartidos en una primera etapa por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, el Colegio de México, el Colegio de la Frontera Norte, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Tecnológico Nacional de México, la Universidad Abierta y a Distancia de México, la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Dirección General de Televisión Educativa, entre otras instituciones. Hoy, en Horizonte Iberoamericano, tenemos el gusto de estar con Paula Duarte. Paula es la subdirectora del Museo de Arte Carrillo Gil y hoy nos va a platicar un poco sobre Lara, que es Latin American Roaming Arts, una exposición que se presenta actualmente en el museo. Paula, muchas gracias por recibirnos en el museo y por platicar un ratito con nosotros. No, pues muchas gracias por venir y por invitarnos. Oye, y cuéntanos, ¿qué es Lara? ¿Cuál es el concepto detrás de esta exposición? Bueno, Lara, como lo comentabas, es Latin American Roaming Artist, es un programa que lleva hacia City Trust, que es una fundación que tiene su sede en Singapur y que para conformar su colección de arte latinoamericano empezaron a tener un formato totalmente nuevo, que es invitar a los artistas a partir de la selección de un curador y llevarlos a hacer una residencia en un lugar de Latinoamérica. Este año, o bueno, el año pasado, se realizó en Oaxaca, en la Casa en Casa, que es el Centro de las Artes de San Agustín. Ahí se reunieron los ocho artistas que participaron en esta discusión bajo la curaduría de Tatiana Cuevas. Entonces, ahorita lo que tenemos en el Carrillo Hill son los resultados de esa residencia y de las obras prácticamente que se van a unar a la colección de Latin American Roaming Artist y de Asia City Trust. Y cuéntanos un poco de la historia de este proyecto. ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue el objetivo principal del proyecto? Pues, básicamente fue el conformar una colección de arte latinoamericana. Amanda Ritz y su esposo, quienes son la cabeza de esta asociación, que como lo comentaba, tiene su sede en Sikapur, y a partir de su hija Amanda, decidieron hacer este nuevo tipo de formato de la mano de un curador muy importante en Latinoamérica, que es José Roca, de origen colombiano también. El asunto es que decidieron, pues, invitar a diferentes artistas que generalmente varían entre 8 y 9 dentro de cada edición. Esta es la tercera edición del área. La primera se realizó en Colombia, la segunda se realizó en Perú, y esta tercera aquí en México. A partir de esto, pues, invitan a los artistas y sin ningún tipo de tema específico, sin ninguna especificación de obra técnica y demás, los artistas que son seleccionados generalmente ya tienen una trayectoria de media a alta. Entonces, involucran este tipo de residencia a su tema de investigación conceptual y plasman una pieza que es la que finalmente se expone y posteriormente se integra a la colección de Asa City Trust. ¿Nos podrías platicar un poco de los artistas, ahorita que hablas de los artistas, de los que se presentaron en esta edición? Claro que sí. Bueno, tenemos diferentes artistas latinoamericanos, estamos participando Moris, que ya luego me imagino que harán una visualización de las piezas. Moris es un artista de origen mexicano que está trabajando mucho con los simbolismos de la ciudad. Aquí en la exposición del área trae dos piezas, una estela que está al inicio de la exposición y una barricada. Que finalmente, y él lo comenta tal como lo voy a decir, él se nutrió de todas estas experiencias en Oaxaca, esta noción de resistencia, esta noción de un poco de velicosidad que se advierte un poco en la ciudad a partir del 2006 y vino a vomitarla, así tal cual lo comenta él, a partir de estas dos piezas de grande formato. Pues como verán, la barricada es un elemento ya casi icónico dentro de la sociedad oaxaqueña. La barricada, a partir del 2006, inclusive antes, pues es un elemento que se identifica con la resistencia oaxaqueña hacia los movimientos que se vienen de afuera, cómo inculcar cierto tipo de traiciones y culturas y cómo permanecerlas con el tiempo. Entonces, Morris, pues realizó como toda una aseveración y toda una exacerbación de lo que vio en Oaxaca. Posteriormente vamos a tener una pieza muy bonita de Humberto Vélez, que a partir de la reinterpretación del juego de pelota mixteca, hizo un performance el día anterior a la exposición, aquí en el estacionamiento del Museo Carrillo Gil, trajo a Leobardo Pacheco, que es nuevamente uno de los personajes más icónicos también en Oaxaca dentro de este medio. Ha sido una persona que ha intentado rescatar la tradición del juego de pelota mixteca y lo invitó para hacer un tipo de reinterpretación del juego de pelota a partir de unos lineamientos que le estableció el artista. Humberto Vélez es de Panamá. Luego van a encontrar la obra de Antonio Paukar. Antonio Paukar es un caso un poco diferente al resto de artistas. Antonio, en lugar de realizar su residencia en Oaxaca, la realizó en Manila, porque él fue ganador de la edición pasada en Perú. Él es de origen peruano y realizó una obra performática que se denominó Los de Abajo. Es una obra muy bonita, muy diciente, en la que a partir del juego de ciertas imágenes, de dos imanes que se contraponen en una pared, van subiendo un pigmento mineral a través de la fuerza de unas poleas que él tiene atadas en el cuerpo. Posteriormente, la obra de Claudia Djokovic es una artista boliviana. Realizó una pieza impresionantemente preciosista, o sea, por ser redundante. Una pieza que realmente reinterpreta de una manera muy cinematográfica lo que ella ve en Oaxaca, lo relacionó mucho también no con las circunstancias sociales que estaban pasando en Oaxaca en ese entonces, o que pasaron antes, en el 2006, sino también con la muerte de los alumnos de Ayotzinampa, con los estudiantes de Ayotzinampa, reinterpretándola a partir de un mito muy tradicional en México, que es la Llorona. Luego vamos a ver a Erika Versuti, de origen brasileño, que realizó una muy bella interpretación del trabajo que se realiza en el Centro de las Artes de San Agustín. Hizo dos trabajos en fieltro y un trabajo en fotografía. Luego van a encontrar a Nicolás París, de origen colombiano, que tiene un trabajo a partir de la Academia de la Pedagogía. Otro video de Humberto Vélez, una pieza también muy bonita ligada a la tierra y al valor de la tierra, realizada por Rita Ponce de León. Y finalmente la obra que nos trae Florencia Guillén, que es también una reinterpretación acerca de la resistencia de la mujer a través del tejido. ¿Cómo invitarías a nuestros amigos de Horizonte Iberoamericano a que vinieran a ver esta exposición? Bueno, pues los invito a que vengan a ver Latin American Ruminart, los resultados de la residencia en el Centro de las Artes de San Agustín, una exposición curada por Tatiana Cuevas, y que hace parte del programa de la Fundación Asa City Trust. ¿Hasta cuándo va a estar la exhibición? Todavía nos queda un mes y medio de exposición, en los que van a estar todas estas piezas de grandes creadores, no solamente nacionales, sino latinoamericanos. Es una muy buena oportunidad para envolverse y darse cuenta de lo que está pasando en la escena del arte contemporáneo a nivel Latinoamérica. Pues ya escucharon, aún tienen bastante tiempo para venir a visitar esta exposición. Entonces, esperemos que se animen nuestros amigos de Horizonte Iberoamericano y vengan pronto. Muchas gracias, Paula, y pues esperemos pronto estar por acá de nuevo. Muchas gracias, Carlos. A ti. Los nuevos talentos del arte escénico latinoamericano están dando mucho de qué hablar a nivel internacional, como es el caso de la mexicana Vicky Araico Casas. Veamos a continuación su perfil. Actriz, directora y profesora de movimiento, Vicky Araico Casas es una versátil artista nacida en la capital mexicana y que ha desarrollado una interesante carrera de alcance internacional. Después de haber estudiado Derecho y luego de haber tomado algunos talleres de teatro, decide cambiar las leyes por los libretos y estudia la carrera de actuación en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde entonces, la actriz ha trabajado bajo el sistema del llamado Teatro de Colaboración, el cual no está basado en un texto de autor, sino en una idea o una imagen. Al hacerse ganadora de una beca para estudiar una maestría en la Escuela Central de Locución y Drama en Londres, le llega también la oportunidad de desarrollar sus propios proyectos y el más exitoso de ellos es el monólogo Juana Inamilion, coescrito y protagonizado por ella, que aborda la problemática de una migrante y que ha sido multipremiado tanto dentro como fuera de nuestro país. El uso de mapas mentales es un recurso didáctico que con la tecnología puede aprovecharse de mejor manera, como nos lo muestra la siguiente información generada en Bolivia. En el marco de la Feria Tecnológica del Segundo Encuentro de Maestras y Maestros Educa Innova, realizado en Bolivia, docentes de la Unidad Educativa Rodeo de Fe y Alegría del Distrito de Tiraque han desarrollado aplicaciones informáticas para la elaboración de mapas mentales, recurso que facilita la organización y sistematización de todo tipo de contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la práctica, la maestra o maestro provee desde su equipo a la computadora del estudiante un mapa esqueleto referido a la temática a desarrollar, sobre el cual el estudiante incorpora otros conceptos, incluido imágenes o gráficos, enlazando recursos multimedia, con lo cual, además de enriquecer el contenido, el docente evalúa los conocimientos del educando sobre la temática que se aborda. Según expertos, las conexiones cognitivas ocurren gracias a la actividad lógica y racional controlada por el hemisferio izquierdo del cerebro. Se complementa con la capacidad creativa y la disposición emocional hacia los objetos, reguladas por el hemisferio derecho. Una de las construcciones emblemáticas de Panamá son las ruinas de la iglesia y el convento de Santo Domingo, de las cuales destaca el Arco Chato. Los invito a conocer más sobre de él en nuestro siguiente colar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha llegado el momento de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por habernos acompañado. Síganos en las redes sociales que aparecen en su pantalla. O escríbanos al correo horizontoiberoamericano.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Se despiden de ustedes Mariela Cardona y Raúl Torres. Hasta la próxima.